Vas a estar de piloto al principio, ¿verdad? A ver ¿A dónde te deja, no? No, no me deja cogerlo A mí se me deja, a mí se me ha dejado No, 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 eh A los que no nos deja ponerse lo al arma A ver, cogerlo y eso sí A mí sí me ha dejado, no, eh A mí directamente lo he arrastrado y me ha dejado ponerlo, eh Vale, pero nosotros los que tenemos granaderos no, Panzer Yo tengo granaderos, eh Eh, tiene que ser diferente o Me acaban de comentar por aquí Me acaban de comentar por aquí ¿Súper? Digámosle ¿Dónde está nuestro equipo? Nuestro equipo está en la segunda caja Donde están todos esos Iniciamos check de radio por numerales Uno prueba de radio Dos Mike, uno para Charlie Mike Cinco, cinco ¿Nada? Cuatro Cinco Seis ¿A la caja se ve? ¿A la caja se ve? ¿A la cero dos para Charlie Mike por la radio? Cinco, cinco La gente que tenga problemas con los silenciadores Que se comuniquen a NYX, por favor A ver por qué motivo es ¿Qué problema hay? ¿Storm? ¿Nueve? Eh, ya va, yo mantengo el uno por la comunicación con Charlie Mike en la hora del vuelo ¿Qué problema hay, Papa? No, deje de que para el holista hay gente que no le dejan coger el silenciador No, deje de quitarlo Silencio momento, silencio momento, por favor ¿Qué arma? ¿Qué arma? Super M4 RIS M203 Eh, tu 12-70, eh Yo 12-70 Ah, vale, no te veía Y equipate como francotirador Con un arma silenciada también te quiero, eh Esto no se puede silenciar No, no se puede silenciar, eh Vale, vale No, pero le puse pistola Pistola silenciada, sí Vale, equipate con el traje y todo, eh No, estoy... ¿El traje tirador? No, pero está ahí, no, está todo ahí ¿Ustedes tienen de sim, tío? Sí, un poco, yo sí Porque yo aquí estoy, vamos, están todos inmovilizados, básicamente No lo veo, ¿dónde está el traje? ¡Búscalo! Hay uno de camuflaje aquí, super, en la segunda caja, donde estoy yo A ver, mira, me estoy viendo hacia detrás Ahí, 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 donde estás Vamos a ver, es que no queda silenciada, esa es otra Y eso aquí puse 30, y somos 22, ya me contaréis ¿Qué ha pasado? Yo veo 9 en la caja, eh Vale, eso no me sale Porque está el cuerpo al lado, espérate Ese es el traje, super Hay 9, 5, 5, 6 Lo que no hay en mochila Yo he dejado una en la caja de la izquierda, eh Vale, vale, vale No, hablaba con super Sí, sí, he dejado una en la caja de la izquierda El problema del traje, no, si lo pongo, pierdo la munición O sea que... Marcelo, una cosa más ¿Cómo? En la primera sección vamos saliendo ya de aquí, por favor, que tenemos que empezar Vamos a ver, caballeros, ¿qué necesitáis? Que os lo meto la caja, rápido Que dice que si... Solo tengo 3 cargadores de la de la munición ¿Cuántos quieres? ¿Eh? ¿Cuántos quieres? No, no, no quiero más, pero que es... Tengo 2, pasa exacto, tengo 2 cargadores de la de la izquierda ¿Pero por qué tienes 2? Y si le puedo ver más, es posible Había 10 en la caja, super No, 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 dime que cargue 10 Tengo 2 Y ponte el traje francotirador Afirma, necesito a todo el mundo con... Si pongo el traje francotirador, pierdo la munición Super, mete la munición que tengas en la ropa, en la caja Cambiar la ropa y luego la metes en la ropa nueva Si ahora no podéis llevar silenciador, no... Me refiero a fusileros O si no, tira todo lo que tengas en el suelo y cámbiate desde cero Seguramente hayas perdido la munición por eso Sí, sí, que la he perdido Tú eres 7, esto A ver, intento meter más 7 y canal 21 de la 1-5 Cuando estés fuera de la caja me avisas 7-21 Tu número es 7 y la radio es 29 Sí, sí, sí Cáncer, cuando esto es mi informe, me dejen con mi sección en la LZ2 ¿Ya se quedan los helicópteros allí o cómo? Sí, se quedan ahí muertos Que todo el mundo coja el designador, la SEDE Vale, tenéis, listo, muy bien Intenta meter los helicópteros Calma, calma 5-6 Se quedan allí raís, los helicópteros Perfecto Rambo, tú tienes munición, ¿no? Negativo A ver, vamos a ver ¿Qué os falta al binomio de flancotiradores? A parte de la munición de Super A parte de la munición de Super En la caja solo habían tres Tres castillos, no hay más Pues hubo alguna rata Vale, tranquilo No, no pasa... Bueno, si acaso Super Si quieres llevar... Yo si quieres cojo un fusil de asalto y... Vale, vale, vale No, no, mantén, mantén, mantén Tranquilo, tranquilo No problema, no problema Yo con un cargador No voy a esperar mucho Os estoy metiendo munición Dadme 30 segundos Copio, copio Muevo a Lali La mía es 7-62 Eh... Esto... Nyx, ¿ok? Colocaos información... Estoy esperando a ver Estoy esperando a ver Vale, Rambo, super Echad un ojo Y si veis, muy bien Copio, voy para allá Cogéis un... Mercedes, ¿cómo ha quedado el... Perfecto Perfecto Vale, ahora me pongo el seleccionador, venga Espera, que va... Va a entrar una hora Eh... Stroll, ¿estás por ahí? Vale Os llega, ¿no? Perfecto, perfecto Ok Ford, ¿estás con Storm? Preparado, pues si acaso Porque me va esto bastante mal, ¿vale? En caso de que... Hacemos No, muy bien Eh... Dejadme bien claro En qué literville estáis cada uno Para no liarla Intenta verlo del micro Sigo oyéndote muy bajo ¿Tienes algo para observar, Super? Pues yo... Si, si ¿Qué es lo que tienes? ¿Te falta el telemetro? ¿El Rambo? No, no, es que no... No tengo, no tengo, por eso Yo no... ¿También te lo quitaron? ¿Ahora? ¿Vais? Si, no había en la caja Por eso digo Por eso le pregunté a Super si tenía uno Espera, te consigo Ok Vale, ni Ford ni Storm van a venir con nosotros al principio, ¿vale? Así que... Colocaos un poquillo la columna en consecuencia Lo que no hay nix son nocturnas, eh? Pero bueno, da igual No pasa nada ¿El que te falta? No, nada, nada Nocturna, nocturna Sí, son las 6 Super Son las 6 Super Son las 6 Va a anochecer No pasa nada Noche clara Por lo tanto Eh, al final como ha quedado el tema de los silenciadores Tengo un par de hombres todavía que no... Abre la caja Sí, está bien Nos ajustamos Vale, ya de ahí Vale, no quiero apoyos descabezados Hablando más de la cuenta O hablando de cosas que es totalmente innecesario que no te hablo, ¿vale? Eh, Super Rambo, tenéis Vision Nocturna en la caja Gracias Afirma Tampoco nos deja, a ver No, Vix no nos deja ECOKILO de... Ese silenciador que estáis intentando meter, es el que estamos metiendo todos en las armas Ya, pues... Esa que no tengo idea, tío Armaros de nuevo Armaros de nuevo Armaros de nuevo Ok Luego, para Nyx Eh... En este caso, Ebi Eh... Mmm... Yo en los Litaibir no veo a Ford Super, ¿tienes Nocturna? ¿Ford está listo? Afirma ¿Y tú Rambo? Afirma Me falta un telemetro Y... 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 Nada más Copiando, manternos ahí hasta... Sí, de todas formas, el silenciador Cuando empiece el primer tiro ya no sirve para nada Así que... Cierto Vamos a cambiar el... Rambo Ahí tiene el telemetro Gracias Vale, Nick Los... Eh... Francotiradores y parte del pelotón de Peacemaker Y el grueso lo llevará... Bueno, cualquier cosa me pegáis por ahí Eh... Perdón, Strong Tú irás de en vanguardia porque sabes dónde está el punto de toma Con los francotiradores y tres... ¿Me has escondido? ¿No? Y el resto... Eh... No... Es visión nocturna lo que me has dejado, eh Toma, claro Lo tengo otro vez Arrancáis a la vez y os lleváis a... Ahora sí, ahora sí Vale, no lo sabes Pues no te voy a decir ninguna Lo siento Eh... Si, me voy a poner el desargeto mismo Llevas el desargeto Sí, tú cógetelo como cabo Tienes el mismo equipo como SAP. Tú coges el otro ECOKILLO para... NIKE01 y PAPA02 Vale, compañero, ya está Déjese No tengo... Adelante... Echa el de MIKE Y MIKE01 Entiendo que estéis listos Vamos... Nos vamos... Nos vamos con el canal... Canal 1, ¿verdad? Eso es, déjese ¿Has podido bajarlo? Vale, la radio... 8 No, no puedo ir RACE 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 No, un segundo, anda Toma, déjese Te voy a dejar ¿Qué pasa, déjese? Te voy a dejar ¿Qué pasa, déjese? Que no me da Te he dejado mi amniometriadora Con silenciador en la mochila Cámbiatela, anda Ok, gracias Vámonos Vámonos PAPA 02 PAPA 02 PAPA 02 A los helicópteros PAPA 02 A los helicópteros No, no hay Recibido Charlimay, PAPA 02 Se dirigen solo helicópteros En breves, 30 segundos Y nos dirigimos a posible Damos, RACE PAPA 02 PAPA 02 PAPA 02 PAPA 02 PAPA 02 Dime, Strong PAPA 02 Formamos todos rumbo 100 Primer pelotón en frente Y segundo Perdón Tiza 1 en frente Tiza 2 detrás No me voy, vamos Venga, chavales Nos dirigimos a leer los helicópteros Esperar al señal para matar Vamos En orden, por favor Tiza 1 primero Y Tiza 2 segunda Tiza 2 puede agarrar a ver Cogedor No, no, no Quiero recogerlo Se encontraron tripulado ¿Eh? Has salido De ser un alimento Amigo es el piloto Mira, hay que sacar de la que hay ¿Verdad? No te vas a acompañarte las cosas O los amigos Vale Que maldito silencio ¿Quién está Indisciraparte de Caminos? No te ves ¿Dónde está la ditoza, de marcha? Ford, ¿dónde están los helicópteros? Allí hay una torre, pero es de bomberos, ¿no? Al Whisky ¿Saliendo de la base? A CMA Para otras unidades hay que salir de la base para los helicópteros, están al Whisky ¿Por aquí? Todo el mundo a la carrera, prima la velocidad, es de día y hay que meterse de día, así que mover el puto culo Corriendo Roy, 1-0 Andalos Jifra, 2-0 Andalos Helicopter, 75 m. gesehen Eh, Panzer, tengo problemas de SIM. Desconecto y vuelvo a desconectar, ¿vale? Copiado. ¿No veis el helicóptero, tío? Negativo. Dijo whisky y no... Aquí, sí, sí, lo veo. Usuario desconectado del canal. Vale, vale, lo veo. Que las unidades formen detrás de los helicópteros. Que las unidades formen detrás de los helicópteros. La primera sección forma detrás del helicóptero de la derecha. Repito, la primera sección forma detrás del helicóptero de la derecha. La segunda sección forma detrás del helicóptero de la izquierda. Hablo de los Litterville. Segunda sección forma detrás del helicóptero Litterville. Helicóptero de izquierda. Franco tiradores, repito, Franco tiradores, sierra 0-3. Embarque en el helicóptero de la derecha, repito, embarque en el helicóptero de la derecha. Tiene. Ya lo he oído a... No embarquen, no embarquen hasta que no hay cambio. Primera oleada, LZ1, en el mapa está marcado. Vale, dentro, super. César 2. Copiado, entiendo que salgo con los activadores. Es afirmativo, escúchame, vete por la vaguada, ¿vale? Ahora sal rumbo oeste, para luego ir rumbo sub. Copi. Copiado, compilo 2, soniendo. Recibido. Mapa 02, me puede indicar en personal el número... Usuario, entra en el canal. Según la última información recibida, Charly Mike, le informo de que Mapa 02 cuenta con 11 miembros de operativo. Copiado. Mike, 01, ¿cuántos cuenta? Ocho sin pilotos, diez con los dos pilotos. Copiado. Mike, fuera, Mapa 02, Mapa 02, cambio de órdenes. Embarquen en el Black Hawk, repito, embarquen en el Black Hawk. Charly Mike, Charly Mike, Mapa 02, recibido, confirmado. Embarcando en Black Hawk. Eco que lo de Charly Mike. Adelante, Charly Mike. Cuando deje la unión de francotiradores, comuníquenme luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video